Torrent acusa al Estado español de una «regresión de derechos y libertades». Roger Torrent lleva a los países francófonos las demandas independentistas. 275 comentarios. Ver comentarios el presidente del Parlamento catalán evidencia que su predecesora en el cargo está en la cárcel por favorecer el debate político. Ha asegurado que durante su mandato quiere sustituir la represión por «diálogo político, negociación y libertades democráticas». El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha alertado este domingo de «la regresión de derechos y libertades fundamentales que cree que se está produciendo en España y ha criticado el encarcelamiento de los presos soberanistas». Torrent ha evidenciado esta situación, según el inaceptable, ante miembros de los parlamentos de Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, Grecia, Luxemburgo y Marruecos, entre otros, durante su intervención en la Asamblea Parlamentaria de la Francofonia, APF, que se está celebrando en Quebec, Canadá. Torrent ha intervenido este domingo en la Comisión Política de la APF y también lo hará en la Asamblea Plenaria que se celebrará entre este lunes y el martes. El presidente del Parlamento catalán ha recordado que el año pasado en la APF celebrada en Luxemburgo la entonces presidenta del Parlamento Carme Forcadell habló de la situación política en Cataluña y de las acciones judiciales que se estaban iniciando contra ella. «Ahora está en la cárcel, mi predecesora está en prisión preventiva por haber permitido el libre debate en un Parlamento democrático», ha lamentado. Asimismo, ha asegurado que miembros del anterior Gobern y dirigentes sociales están encarcelados o en el exilio por la defensa de sus ideas. Torrent ha avisado de que estos no son casos aislados y que forman parte de o un contexto de regresión de derechos y libertades fundamentales en el Estado. En los últimos meses se han dictado órdenes de prisión contra cantantes por las letras de sus canciones, y contra ciudadanos por sus comentarios en las redes sociales. Se ha reprimido violentamente ciudadanos que solo querían depositar un voto en una urna», ha criticado. Torrent ha afirmado que quiere «revertir esta regresión de derechos fundamentales y sustituir la represión por diálogo político, negociación y libertades democráticas». Por ello, ha pedido a los asistentes que la situación política en Cataluña siga siendo objeto de seguimiento, por parte de la Comisión Política de la PFE. En declaraciones tras esta intervención, ha reivindicado la importancia de explicar que hay «presos y exiliados políticos anteparlamentarios de todo el mundo». Además, ha destacado que «cada vez hay más complicidad a la hora de pedir una solución política al conflicto político» en Cataluña que, a su juicio, debe pasar por el respeto a los derechos civiles y políticos. Te puede interesar relacionados.